El trabajo con el cuero es un arte noble y milenario. El cuero y las pieles constituyeron la primera vestimenta humana en los climas fríos y ha sido trabajado para múltiples usos y bajo diversos procedimientos por guarnicioneros de todo el mundo. Pero es sin duda la tarea del repujado una suerte de escultura del cuero donde se trabaja el volumen y el relieve de la piel, uno de los procedimientos que exige mayor habilidad por parte del artesano. Me llamo Miguel Ángel Martín Rodríguez, estamos en la villa de Aranda de Duero, pertenece a Castilla y León y estamos en un taller de cuero repujado. Esto lo aprendí yo en una escuela de artes plásticas hace ya muchísimos años, estamos hablando de unos 20, 20 y algún años que aprendí este oficio. Vamos a hacer lo que sería una muestra para que veáis qué bonito es esto del repujado, para que veáis cómo empezamos con ello. Yo aquí tengo unos controles, que es un poquito mi forma de trabajar, cada uno tenemos nuestra manera de hacer los dibujos. Entonces aquí vamos a ir, voy a ir haciendo circunferencias y vamos a ir planteando el dibujo. Lo que sí que me valgo para ello, como veis, trabajo siempre sobre, en este caso he trabajado con compas, otra vez he trabajado con escuadra y cartabón. Entonces ahora voy a sacar la plantilla y os voy a explicar un poquito cómo se hace. Esto es papel, como veis, papel vegetal. Entonces en este papel lo que se hace es pasar el dibujo y este dibujo, como veis aquí, hay unas señales hechas y esto lo que vamos haciendo es poniéndolo en el papel. El dibujo ya está listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle una base al papel de celofán para poder después, como la piel hay que mojarla para pasar el dibujo, poder pasar el dibujo sin ningún problema. La función que nos hace es el protegerlo de la humedad que... Entonces con el celofán lo que conseguimos es que el dibujo quede perfectamente grabado y no nos dé problemas a la hora de que se nos rompa el dibujo. Ahora vamos a recortar la plantilla para empezar a trabajar y cortar la piel. Pues esta es la maravilla de la piel. Esto es una ovejita, no muy grande, y como veis esta piel está teñida. Esto se denomina carne, que es la parte de atrás de la piel. La carne, como veis, la suavidad que tiene. Aquí es, esto es lo que va a ir sobre la plancha a la hora de repujar. Y esto es lo que se denomina la flor, que es sobre lo que va a ir el repujado. Ahora vamos a pasar el dibujo a la piel. Entonces con un bolígrafo siempre hay que marcar en la carne, porque si marcamos en la flor luego nos queda todo el bolígrafo marcado. Ahora ya tenemos lo que es la pieza de cuero que vamos a utilizar para este trabajo y la plantilla. Lo siguiente paso que vamos a hacer es el siguiente, mojamos la piel para que quede blandita y se pueda agravar sobre ella perfectamente. Por eso se moja la piel. Como veis, el agua la coge perfectamente. No hay que echar nada en el agua, simplemente hay que darle agua. Bueno, acto seguido es coger la plantilla y ponerla encima. El proceso de marcado consiste en, al repujarlo, no perder el dibujo. Tener todo el dibujo definido para poderle ir dando volumen. Y no tener que estar improvisando a la hora de hacer el dibujo. Ese es el proceso que tiene. Luego ya veremos, cuando lo vayamos a repujar, que nos queda todo el dibujo completamente marcado. Ahora lo vamos a ver. Creo que lo tenemos. Ahora sí. Ahora ya tenemos el dibujo completamente pasado. Por lo tanto, ya el siguiente paso que vamos a hacer es empezar el repujado. Vamos a retirar esta plancha, que es la que hemos utilizado para marcar. Y vamos a subir la plancha de repujado. Bueno, pues esta plancha, lo que tiene es, esta plancha está hecha de plastilina. Y lo que nos sirve la plastilina es para darle, para ir bajando e sacando relieve a la piel. Y lo que hay que tener cuidado ahora es forrarla todo alrededor para que no nos pase la grasa de la plastilina al cuero. Bueno, vamos a mojarlo un poquito y vamos a empezar a repujar. Vamos a empezar con el centro. La característica de la piel, se sabe cuando se trabaja. Porque esto, hasta que no te pones con ella, no sabes cómo puede resultar. Mirar aquí a la que se repuja, se nota que va la piel como que se quiere incluso arrugar un poquito. Y no queda tan marcado lo que es el dibujo. En cambio aquí queda más marcado. Pero vamos, eso no tiene ningún problema. Lo único que hay que hacer es marcarlo un poquito y luego ya cuando se le dé el relieve final, dejarlo acabar e incluso mojar menos. La herramienta utilizada para modelar el cuero se llama buril y la destreza con él es de suma importancia en la tarea del repujado. Esto para el artesano, para lo que es la gente, los que nos dedicamos al cuero, el buril es como nuestra segunda mano. O sea, las formas que tienen, como veis aquí, está ya hasta desgastado. Incluso a veces se le lima un poquito y se le prepara un poquito para que esté más suave, porque a veces se cae y se despunta. El repujado es un proceso largo y cuando Miguel Ángel observa que el cuero se está secando, interrumpe el trabajo para humedecer de nuevo la piel. Ahora vamos a pasar las bolas. Las bolas, os voy a enseñar, son estas dos bolas y esto es lo que nos va a hacer dar gracia al dibujo. Aquí es ya donde uno expresa un poquito el sentimiento a la hora de trabajar la piel. Incluso muchas veces hasta el estado de ánimo en una pieza se puede ver perfectamente en el acabado. Esto hay que hacerlo con mucha, mucha suavidad. Porque la piel es como un ser vivo, es algo que está ahí, pero que siente. Y hay que hacerlo despacito para que luego el resultado no dé la sensación de acarto. Lo que hay que intentar es dejar las menos marcas posibles. Bueno, ya está la pieza terminada, entonces vamos a dejar los buriles en su sitio. La placa a un lado y vamos a empezar a cortar el cartón. Esto es cartón piedra, como veis ya empezó un poquito a darle forma. Y lo que vamos a hacer es cortar la circunferencia sobre la que va pegada la piel. Bueno, ya tenemos cortada la superficie de cartón. Así que ahora esperar a que se seque. Lo rellenamos y seguimos el siguiente paso. Bueno, pues esto ya ha estado una hora y entonces ya vemos que está casi seco. Ya lo podemos retirar. Vamos a quitar la pieza ya definitivamente de cuero. La vamos a dejar aquí. Y esto ya lo vamos a quitar la plancha. Que podéis ver si queréis aquí, como queda de plasmado. Bueno, pues ahora vamos a poner unas bases de papel por si la mesa está sucia. Para poner la pieza encima. Damos la vuelta a la piel. Y por esta cara la vamos a dar cola blanca. La función de la cola blanca es para que endurezca y el dibujo se mantenga, no se nos vaya. Bueno, pues ya está dado el pegamento. Entonces ahora ya lo que tenemos que hacer es esperar de una hora y media a dos horas a que esté completamente seco. Bueno, ya la pieza está ya seca, ya la cola blanca ha quedado completamente seca y vamos a ver cómo ha quedado por el otro lado. Está perfecta. El siguiente paso que vamos a dar es centrar la pieza en el círculo que hemos cortado de cartón. Hemos cortado un círculo de cartón porque es una pieza que va a ir encajada dentro de un mueble. Para centrarla, se centra un poquito a ojo, se va marcando. Bueno, pues ahora ya lo tengo marcado y para que no se nos vaya la marca la vamos a dar la vuelta. Y con un bolígrafo vamos a irlo marcando alrededor. Como veis, ya lo tenemos marcada la circunferencia. Por lo tanto, sabemos ya que aquí nos va la pieza de cartón pegada. Ahora vamos a meter para que veáis cómo queda algodón en el centro. Y ahora vamos a ver el efecto que nos hace con el cartón. Y ahora vamos ya a utilizar el pegamento. Vamos a utilizar cola de contacto. La diferencia es la cola blanca. Se utiliza lo que es para endurecer. Se utiliza, se da en la piel para que endurezca. Y la cola de contacto a mí me gusta utilizarla ya para dejar lo que es la pieza pegada. Que tiene mucho más, agarra mucho mejor. Ahora ya vamos a lo que es colocar el cartón. Ya está, entonces vamos a pasar ya al siguiente paso. Que va a ser, lo vamos a mojar un poquito la piel. Y le vamos a marcar la circunferencia que hemos puesto del cartón para que veáis el volumen, cómo queda. Esto así. Y lo que vamos a hacer es empezar a pintarla. Hemos elegido dos colores. Vamos a pintarla en base de amarillo y una base de verde. Las anilinas que estamos dando en este caso son unas anilinas muy claritas. Entonces la piel nos lo va a agradecer, nos le va a dar una tonalidad muy bonita, muy suave. Bueno, pues ya la tenemos terminada. Ahora le vamos a dar, ya está seca. Y le vamos a dar una mano de cera. Para darle la cera vamos a hacer con este paño, vamos a hacer una muñequilla. Ahora, una vez que ya está seco, tiene ya un color más brillante, se ve el poro y eso es que ya la cera ha hecho su efecto. Entonces vamos a sacarle brillo y lo vamos a sacar con la misma oveja. Para sacarle brillo es muy importante que esté limpio y al mismo tiempo no hay que frotar fuerte, hay que ir muy suave. Porque si frotamos fuerte podemos dañar la flor. Bueno, una vez terminada la pieza, como ha quedado muy bonita, a mí por lo menos me gusta, la vamos a firmar. Con un pirograbador al fuego, como se debe hacer. Gracias al trabajo de Miguel Ángel Martín en Aranda de Duero, hemos podido conocer y recordar la técnica del repujado del cuero. Su actividad principal es el decorado de interiores para domicilios privados y locales comerciales, elaborando cada pieza como un objeto único y exclusivo, en el que siempre queda plasmado algún aspecto de la personalidad de este habilidoso artesano. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas, activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo. Gracias. Gracias. Gracias.